No me saldría ni metiéndome el dedo en el culo. No me saldría. Sí, 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 sí que me saldría. Pero... Pero va a ser que no. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Está bien. ¿Has visto que no? Va a ser que no. Y más ahora sí sin preparármelo. Que no tenga miedo ninguno, no pasa absolutamente nada. Puede subir. Puede subir sin ningún tipo de problema. Qué gusto tan grande. Ven como si tuviera 10 años. Como el primer beso. Igual. Lo voy a poner rojo porque esto promete. Vamos ahí. Ahora sí. Vamos con el reto. Al toque. Al toque. Porque Miguelito está para irse al otro lado para su stream. Dispara. Venga, dispara. Venga, dispara. Venga, dispara. Ahora sí. Allá vamos. Tú sabes que a mí me gustan mucho las trabalenguas. Venga, vamos. Y si encuentras con esta. A ver, ¿quién lo dice más rápido? Confuso, confabulaba, algo así. Dice el trabalenguas. ¿Pero qué me lo has dejado? ¿En el Instagram o dónde? ¿O no? Ah, pensaba que lo tenía. Ah, pensaba que lo tenía. Ah, pensaba que lo tenía. Vamos a ver quién lo dice más rápido. Y de ahí volamos para ti. Bueno, vamos ahí, Pilar. ¿Qué me decías? Lo encontraste. Sí, lo encontraste. No, no, no. No encontraba nada. Ah, que lo tengo que buscar yo. Pensaba que me lo mandabas tú luego. En tu celular es algo de confuso, confuso, confabulaba, algo así es el trabalenguas. A mí me parece trabalenguas, trabalenguas, confuso, algo así, trabalenguas, confabulaba. A mí me parece este trabalenguas muy difícil. Ya. Trabalenguas. De verdad, de verdad que, pero vamos a ver. Esa es la palabra clave, ¿no? Vale, ya la veo. Confabulaba. Confuso, confabulaba. Vamos a ver. De ahí nos vamos volando a tu stream, porque el tema que va puesto con los pelos tiesos en su stream está dando que hablar ahora, que es el tema de Will Smith. Ah, sí, correcto. Hay mucho, mucho por decir. Pues fíjate, me preocupaba más la portada que lo que vamos a hablar por dentro. Bueno, venga, vamos ahí. Ahora sí, ¿le encontraste? Vamos ahí. Y con esto nos despedimos, ¿no? Y con esto decimos bye bye. Ahora sí. Ahí. Yo primerita. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¿Quién lo dice? ¿Tú primero y luego yo? ¿O cómo? ¿O los dos a la vez y no se va a entender nada? ¿O cómo va esto? Ya, yo lo digo primera. ¿Tú primero? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Listo, la teleta. Ya, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. A teletros es mi cancha. Bueno, ahí voy. Ahí voy. ¡Mire el tiempo! ¡Mire el tiempo, Andreita! ¡Mire el tiempo! ¡Chequen su tiempo! ¡Congonometra, conometra! ¡Congonometra! Ahí vamos. Confucio confabulaba una confuencia, confabulación, confundido, no confiaba en la confundida confabulación que acababa de confabular. ¿Y diez segundos, no? Ahora es Pelillo, vamos a ver cuántos días fue igual. ahora que no nos escucha nadie, ahora que no nos escucha nadie, tú te has entrenado a mí no me digas, tú te has entrenado, desde pequeña practicaba la trabalengua, me gustaba, vamos pelillo tú puedes, y ahora entre tú y yo, que tampoco nos van a escuchar, tú quieres ganar, tú quieres ganar, quieres ganar, mira, como estás invitado, te quiero dejar ganar, vale, venga, vamos al lío, espérate, que se me ha movido todo, se me ha movido todo, vamos a ver, vamos ahí, ahora no quiere cargar, es el problema que tienen los directos, venga, ahí está, Confuso, confabulada, una confusa confabulación, confundido, coto, fija la confugada, confabulada, confundido, confugada, confugada, confugada. No quería, eh, caldo, pues toma dos tazas, ahí la tienes, llegó a pilar reciclando dos veces, una la he hecho por mí y otra la he hecho por ella, ¿a qué he ganado yo? No, la otra fue por Andrea, ahora te toca a ti. Ahora me toca a ti. Dice, confuso, confabulada, una confusa confubulación, confundido, no confiaba en la confundida confubulación que acababa de confabular. gané, gané, gané imposible superar es que, igual lo que decía estaba más que entregada has jugado con ventaja, amiga mía ahora sí, nos vamos al stream de pelillos nos vemos